Bailando, con tu físico y tu química, también de anatomía, la cerveza y el tequila, con tu boca y con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más. Bailando, bailando, ese fuego, porque la cerveza y el tequila, con tu voz, mentirosa, mentirosa. Bailando, 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 Para ti, para ti, para mí Que te siga con ti, sincana 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 ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Aleluya! Sabroso, sabroso. 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 Sabroso, sabroso.